Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast de Pulsión de Vida. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que es un poco polémico. Hay varias opiniones encontradas, ideas acerca de esto, y es sobre el miedo en el psicópata o el narcisista. ¿Y por qué digo que es polémico? Porque los autores generalmente hablan de una carencia o una ausencia de miedo en este tipo de personalidades. Quizás lo que ocurre es que no sienten miedo de la misma manera que vos, no sienten como el empático, el miedo. Entonces vos tenés miedo a quedarte solo o sola, tenés miedo de fracasar en tu proyecto profesional, tenés miedo que la gente no te quiera. Ellos no tienen ese tipo de miedos, ¿por qué? Por ejemplo, en esto de las cosas oscuras, de lo bizarro, de sangre, de terror, de horror, quizás no les produce miedo porque justamente ellos simpatizan con todo eso. Al fin y al cabo es lo mismo que llevan dentro, entonces no les impresiona, no les afecta. Y quizás a vos sí, por ejemplo. A la persona psicópata o narcisista que conocías no le daba miedo una película de horror o no le daba miedo ver vídeos de sangre reales porque esto es muy común en este tipo de personalidades que vean vídeos sacados de la deep web con ver sufrir a otros. Al contrario, se sienten muy en casa, se sienten cómodos con eso porque es lo que llevan dentro, básicamente. Al contrario, no se sienten cómodos con cosas referidas a felicidad, paz, tranquilidad, a desarrollarte como persona y todas esas cuestiones afectivas, conexión emocional, empatía. Todo eso no los hace sentir cómodos porque justamente es todo lo contrario a lo que ellos son. Considero que todos estamos acá revisando y aportando valor a este tema y que tenemos que revisar los conceptos como el de no sienten emociones como el miedo o son impulsivos, refiriéndonos a los psicópatas y los narcisistas, porque esto no es tan así. Pero no lo voy a hablar en este vídeo. Vamos entonces a ver cuáles son esos miedos que tienen las personas psicópatas y narcisistas. El primero es el miedo a ser descubiertos o descubiertas y expuestos como lo que realmente son. Ya saben que las personas que están a su alrededor se den cuenta que son psicópatas o narcisistas, pero no con el nombre, la palabra, no el concepto, sino lo que implica eso, las conductas que implican ser psicópatas o narcisistas, lo que hay por detrás, los objetivos que ellos tienen actuando de esta forma, que se den cuenta las personas, las víctimas, que ellos no cambian, por ejemplo, que ellos lo hacen todo de forma intencional, que hacen todo a propósito para engancharte en el círculo vicioso y que vos te quedes, que te engañan, que te estafan. El miedo es a que no les crean más, a que no puedan embaucar a nadie más. Entonces no pueden seguir estafando, no pueden seguir engañando, que al fin y al cabo esa es la forma de vida que ellos llevan. No van a poder robar recursos. No nos olvidemos que son personas que parasitan a los demás. No pueden ellos crear su propia vida, crear sus propios recursos. No, tienen que sacarlos de los demás y creen que todo les pertenece. Todo lo tuyo, lo mío es de ellos. Que una persona los descubra, por supuesto que ya es un peligro para ellos, pero el miedo también se va expandiendo a que esa persona los pueda delatar con los conocidos, con sus familias, sus amigos y que esto llegue a ser algo de orden público, por ejemplo. Que se conozca su verdadera naturaleza y por ende que quede ya plasmado como lo que realmente es en el imaginario de todas las personas y que no pueda seguir haciendo su vida normalmente. Que su vida se basa en este tipo de interacción dañina. Nadie va a elegir conscientemente estar con un psicópata o con un narcisista o aceptar lo que ellos quieren, que te destruyan la vida. Por supuesto que no. Ellos tienen que entrar en tu vida a través de una estafa, a través de las mentiras. Entonces, al ser descubiertos y la gente sabe cómo se manejan estas personalidades, ellos se quedan sin formas. Porque llega un punto en el que es limitado su inteligencia cognitiva y su perspicacia. El segundo miedo tiene que ver con el miedo a quedarse sin combustible y por ende sin suplementos. El combustible es toda esta energía que le damos nosotros, que ellos terminan de alguna forma metabolizando, por decirlo así, como suplemento. O sea, todo lo que ellos les falta lo consiguen a través de este combustible que son nuestras reacciones emocionales y nuestros recursos, que pueden ser sociales, económicos, de cualquier tipo. Atención. Y ellos lo toman como si fueran una especie de vitamina y se fortalecen, se empoderan. En este punto tenemos que aclarar que ellos no tienen miedo al abandono. Temen no tener esa cosa, no ese ser humano, ese ser sintiente. Temen perder ese objeto de lo que extraen combustible, que es lo que les satisface. Ese es el miedo. No es miedo al abandono, no es miedo a quedarse solos. Es diferente. Ellos no conectan y, por ende, no les interesa el afecto. Nos ven como objetos. Por eso no te extraña ni sufre por vos. Sufre el no poder usarte fácilmente y tener que gastar energía para conseguir una fuente nueva. Cuando vos te escapas, cuando vos te das cuenta en dónde estás parado o parada, ellos tienen que ir y buscar y hacer todo el trabajo de vuelta con otra persona. Porque vos ya saliste del hechizo. Entonces toda la energía otra vez puesta en juego, en estafar, en engañar, en mentir, en hacer todo este juego de intermitencia, en el bombardeo de amor, ir y venir, para lograr enganchar a esa persona para entrar con su caballo de troya. Entonces no es que tienen miedo de perderte a vos como persona. Vos pensás eso. Vos pensás que en algún momento se va a sentir mal. Eso no existe en la cosmovisión de una persona psicópata o narcisista. Olvídate. No tiene ningún sentido que vos creas que en algún momento se va a arrepentir por todo lo que hizo y que se va a dar cuenta de lo que vos sos. No somos objetos para ellos. Somos cosas, electrodomésticos. Somos nada, la nada misma. Somos cosas que ellos pueden usar y dejar de usar. Nos descartan. Como si fuéramos algo que se tira a la basura. Otro de sus miedos es haberse al espejo. Encontrarse con situaciones que le muestren el vacío interno y les derrumbe el falso yo. Y esto es todo el tiempo. Ellos todo el tiempo se están encontrando con el mundo real donde se ven como lo que ellos realmente son. Primero, cruzándose con otras personas empáticas. De ahí a que les detone la envidia patológica y estén todo el tiempo buscando destruir a los empáticos. Casarlos como víctimas porque los necesitan para sacarles el combustible. Pero a la vez los odian por ser todo eso que ellos no tienen. Entonces, a diario, el mundo real les muestra que no son grandiosos, que no son dios, que no son reyes, que todo lo merecen por ser ellos. Y por eso invierten todo su tiempo y su energía en dañar a otros, en arruinar las cosas para que parezca que ellos son mejores, entre comillas. Planifican, hacen campañas de difamación a los demás y también hacen campañas a favor de ellos, campañas de propaganda a favor. Manipulan el contexto para que las piezas encajen con su falso self grandioso, o sea, su personaje. Esto tiene que ver con su objetivo de sostener esta idea de jerarquía de que ellos están más arriba que los demás. Es una especie de delirio de grandeza. Pero, ¿qué pasa? Como el mundo real les muestra que eso no es así todo el tiempo, entonces, por eso ellos tienen que destruir su contexto. En un contexto en el que todo está roto, que la gente cree ser inferior porque ellos van destruyendo la autoestima de las personas, en donde los van como limitando que no pueden crecer mucho más. Eso es lo que hacen con las víctimas, ¿no? Les hacen creer que son basura, que no sirven para nada, que no son nada, porque entonces ellos se sienten un poco más arriba, un poco mejor. Entonces ahí están creando esa ilusión de poder, de control, de que son Dios. Pero claro, cuando todo el tiempo están sufriendo este miedo a encontrarse con elementos que les recuerde que eso no es así, que la vida no es como ellos están queriendo hacerle creer a todo el mundo y creyéndose ellos mismos también que es así. En el fondo ellos saben lo que tienen dentro y por eso todo el tiempo lo están protegiendo, porque si no sería todo muy diferente, ¿no? Si vos estás queriendo proteger algo con esto de las mentiras, ocultando, es porque sabes perfectamente cómo son las cosas, pero adrede lo haces, porque saben perfectamente que no se aguantan esa realidad, ese vacío interno, esa oscuridad interna. Otro de los miedos que va de la mano de este anterior es el quedar por debajo de alguien más, según su ilusión de jerarquía, donde ellos están, entre comillas, por arriba, siempre. Y por eso es que vos vas a notar en estas personalidades que siempre están compitiendo, hay competencia constante, odian ver a otros ser felices, porque es ahí donde también se ve mucho que ellos reniegan de los demás en la felicidad, en la empatía, en la conexión, en esta capacidad que tienen los empáticos, en estos recursos que tienen los empáticos que ellos no tienen, porque ellos podrán hacer mucho dinero, podrán convencer a muchas personas, podrán conseguirse títulos, pero todo lo demás no lo van a poder conseguir nunca. Entonces es ahí donde a ellos les molesta más la vida y lo que hacen es que ya perciben esto como que el otro les está ganando. Cuando vos sos feliz ellos sienten que vos les estás ganando y por ende esto quiere decir que ellos están por debajo o ellos están perdiendo. Ven la vida como un juego de ajedrez, como una competencia constante, por eso es que también provocan ese sufrimiento en los demás y por eso también es que lo gozan, por eso lo disfrutan. Entonces la vida para este tipo de personalidades es una guerra y una competencia constante y con quienes más compiten es con los empáticos. Por eso son sus presas preferidas y a quienes buscan más para destruir. Y otro de sus miedos es a que tú descubras lo que realmente eres y te empoderes, que te des cuenta que sos una personalidad empática llena de recursos, que no sos todo lo que esa persona te dijo que sos, que podés crecer mucho más, que podés desarrollarte como persona, que hay potencialidades infinitas en tu estructura y que podés ayudar a otros también a crecer aportando valor al mundo y haciendo del mundo un lugar mejor realmente con un granito de arena. Y es por eso que nos gusta demasiado que estemos difundiendo este conocimiento porque justamente la idea es empoderar a las personas que han sido víctimas y son ahora sobrevivientes de este abuso, de esta estafa y que se den cuenta de lo que son realmente. Porque la mayoría descubre que han estado con un psicópata, con un narcisista y de todas maneras eso no los empodera, eso no los hace más fuertes. Saben en algún punto que no tienen la culpa pero no terminan de entender por qué, no terminan de entender cuál es el núcleo de todo esto, cuál es el sentido de todo lo que vivieron y por supuesto tienen la autoestima destruido y es lo normal porque es lo que hace el psicópata. Está todo el tiempo intentando reducirte hasta la mínima expresión. Es muy difícil desde luego salir de ese pozo oscuro, pero no imposible. ¿Y cuál es el problema? Que si la gente despierta se acabó el circo. Entonces ahí hay un problema porque las personas pueden saber que estuvieron con un psicópata pero no entender el foco más importante de todo esto y es que es una personalidad totalmente diferente a lo que sos vos y vos tenés que entender cuáles son tus cualidades, cuáles son tus particularidades como personalidad empática y cuáles son las de la némesis o la antítesis que es la personalidad psicopática y la narcisista que tienen vacíos en la parte afectiva y eso los limita, los limita mucho más de lo que vos te podés imaginar. En cambio vos estás totalmente lleno de potencialidades y hay explicaciones psicológicas de eso. No es tampoco una cuestión de que somos mejores que porque de hecho nosotros como personas empáticas somos muy imperfectos. Venimos a este mundo a crecer y a desarrollarnos como personas y eso muchas veces no lo tenemos bien en claro y ayudar a otros a crecer también. Espero que esta información te haya servido, podés compartirlo con alguien más, podés darme un me gusta, dejarme un comentario con tus dudas y quería recordarte también que desde nuestra página web pulsiondevidapsicología.com ya tenemos disponible el ebook gratuito, el primer ebook gratuito del proyecto sobre las banderas rojas más importantes para descubrir personas psicópatas y narcisistas en la vida cotidiana. Lo podés descargar gratuitamente a través del enlace que te voy a dejar en la descripción. Nos vemos la próxima. Chau.